Y desde el gran país de Perú, el maestro Juan Arana y su grupo Melodía. Y desde el gran país de Perú, el maestro Juan Arana y su grupo Melodía. Y desde el gran país de Perú, el maestro Juan Arana y su grupo Melodía. Gracias Maestro Juan Arana por estar en mi proyecto La Hermandad y la Timia Internacional Recuerdas el juramento que hicimos ante una cruz Recuerdas el juramento que hicimos ante una cruz Pero hoy tu vida ha cambiado, solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio donde me diste tu amor Pero hoy tu vida ha cambiado, solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio donde me diste tu amor Pero hoy tu vida ha cambiado, solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio donde me diste tu amor Pero hoy tu vida ha cambiado, solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio donde me diste tu amor Pero hoy tu vida ha cambiado, solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio donde me diste tu amor Pero hoy tu vida ha cambiado, solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio donde me diste tu amor Pero hoy tu vida ha cambiado, solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio donde me diste tu amor